En el marco del 141 aniversario del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, fueron muchas las actividades que se llevaron a cabo y se llevarán este fin de semana y esta semana, tales como charlas motivacionales, inducciones y capacitaciones de los aspirantes, además de un elaborado simulacro de emergencia. Pero sin duda, la más importante ocurrió este lunes cuando la Fuerza Aérea Armada, Ejército y las policías de Chile asistieron al tradicional saludo protocolar. Esta es una muestra de camaradería que funciona entre todos los organismos de emergencia y protección del Estado, que acostumbran a este saludo protocolar en todos los aniversarios de las instituciones del Estado, en el cual, además de compartir, debaten temas como el cómo deben actuar en conjunto en caso de cualquier desastre o emergencia que ocurra en nuestro territorio. Bueno, este es un saludo que se realiza periódicamente cuando las instituciones cumplen años de vida y esta no fue la excepción. Queremos agradecer infinitamente la visita de todos los organismos de las Fuerzas Armadas de nuestro país y nos sentimos muy honrados. La verdad es que cumplir 141 años de vida no es algo que se puedan cumplir todos los días. El Cuerpo de Bombero Antofagasta ya partió con las actividades. Hemos realizado el ejercicio doctrinal que se realizó el día sábado a las 20 horas. Hoy día cumple 141 años la primera compañía, que es la compañía fundadora. Hoy día en la noche, en este mismo cuartel, está la ceremonia. Y esperamos las 12 para cumplir 141 años, pero del Cuerpo de Bombero Antofagasta. Luego, el día de mañana en la noche, a las 20 horas en el Teatro Municipal, vamos a realizar nuestra sesión solemne en el día de nuestro aniversario, donde están invitadas también todas las autoridades regionales y locales. Para finalizar el día domingo, tenemos la actividad en la Plaza Colón, donde hacemos el tradicional desfile, donde mostramos todo nuestro contingente, tanto de máquinas como de personal. El trabajo de bomberos es crucial, ya que ante todas las emergencias de cualquier índole, ya que son los primeros en llegar al suceso. Y es por esto que para todos los altos mandos es un honor este 4 de abril realizar esta ceremonia. Esto quedó expresado en las declaraciones del Capitán de Puerto, Comandante Mauricio Parra. Tenemos los saludos protocolares a los bomberos en su centésimo, cuadragésimo primer aniversario de la creación de bomberos de aquí a Antofagasta. ¿Qué significa para usted estas reuniones protocolares? Bueno, algo que se efectúa normalmente en todos los aniversarios, ya sea de las instituciones de la Fuerza Armada o de bomberos en estos casos, las autoridades van y efectúan un saludo protocolar. Y es una reunión de sana camaradería para presentar los saludos y los respetos a la institución homenajeada. El aniversario de bomberos es este martes 5 de abril y son ocho las compañías que componen el Cuerpo de Bomberos de Antofagasta y que participan activamente en todas estas ceremonias, las cuales serán realizadas por toda la semana, cerrando con el tradicional y masivo desfile en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Gracias.